Vesco como la mañana, paisaje hacia las montañas Acá no hacemos drama, solo seguimos padela Un gallo de los finos y también marcando huella Siempre para cala como ya es de costumbre Enrolando el gallo y también dándole lumbre Siempre para cala como ya es de costumbre Enrolando el gallo y también dándole lumbre Saca los papeles, aquí traigo flores finas Me gustan chaparras, amargas y frías Yo hablando de mi guama y tu morra se la cremía Perdidas y traiciones, el precio de estar arriba Que mi letra me salida, papi, mi escaligrafía A la verga con su envidia, si superas vida mía La traición sale cara, la checa no se fría Arrieros somos un hijo, llévese la vía Y que ironía, un gallo me enseñó a volar Voy por mis sueños, mijo, no pienso parar Que rollo pana, vamos a quemar Tequila y maría, vamos a festejar El valle en el paraíso, la casa siempre cae Como Chucky y Lozano traemos la jugada Tranquilo, aquí no pasa nada El que no arriesga no gana Sobre tengo en mente a mi clica mexicana Como Juana la cubana, pero a ella yo le enrolo Colitas bien frescas, son las que me fumo El cantón lleno de humo Y embulado hasta Neptuno De María el desayuno, no nada más ha sido uno Ya fueron como te has Siempre cargo de lo bueno, siempre traigo guita estrés Bien sonriente tú me ves Bien sonriente tú me ves Siempre paradela como ya es de costumbre Enrolando el gallo y también dándole el hombre Siempre paradela como ya es de costumbre Enrolando el gallo y también dándole el hombre Te vivo un secreto Claro Yo veo a los muertos Dijo esta cosa así que te dejo volar No, 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 no ¡Gracias!